¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este programa de Y Hablando De. En esta ocasión abordaremos un tema que resulta sumamente interesante para la vida del Estado de Guerrero, la participación de las mujeres. Y para hablar de este tema, nos acompañan en esta ocasión dos conocedoras de la problemática de esta participación de la mujer en la vida del Estado. Por un lado, nos acompaña la maestra Olivia Hidalgo Domínguez. Olivia, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, doctor, muy agradecida por esta invitación. Y también nos acompaña Mayra Martínez Pineda. Mayra. Muchas gracias, de verdad, es un gran compromiso, una enorme tarea a la que tendremos al abordar este tema. Perfecto, pues vamos a hablar precisamente sobre la participación de la mujer. Y no le adjetivamos todavía si es política, cultural, económica, social. Yo creo que lo principal en este momento para iniciar sobre el programa es preguntarnos, y le preguntaría a Olivia, preguntarnos cuál es la historia de la participación de la mujer en nuestro Estado. Algunas luchadoras sociales que son ícono para las guerrerenses, las visualizamos en la independencia con Antonia Nava de Catalán y María Faustina Benítez. En la revolución, con Eucaria Presa y Amelia Robles, primera persona reconocida como transgénero a nivel constitucional. Estas cuatro mujeronas son el punto de partida para la valentía de Benita Galeana, primera guerrerense en apoyar y luchar por nuestro derecho al aborto. María de la O, también llamada abogada de los pobres. Y para quienes somos de Chilpancingo, Aurora Mesa Andraca, presidenta del Consejo Municipal de Chilpancingo, quien durante su gestión no cobró un solo centavo por su trabajo y además fundó la delegación Cruz Roja. Yo recuerdo que mi abuela, Isaura Pérez, me decía que ella participó junto a los colorados en la época de la revolución, cuando llegaban los zapatistas, los villistas, cómo fue su forma de participar para que nuestro país hoy tuviera mejores condiciones de vida. Me parece que también resulta importante, y aquí Mayra nos podrá decir, me parece importante señalar que durante mucho tiempo también esa invisibilización de la mujer, es decir, ocultar el papel de la mujer, era parte de una pauta cultural, de una parte del ser casi, del mexicano, del guerrerense, que ha cambiado. ¿Cómo podemos luchar contra esa invisibilización en la historia de nuestro Estado, Mayra? Por supuesto, David, es muy acertado lo que comenta la maestra Olivia Hidalgo, la invisibilidad que se les dio a las mujeres en todos estos procesos históricos tan importantes, es producto de la subordinación. Las mujeres estaban subordinadas a las tareas domésticas, me cuenta mi abuela, mi abuela es calentana, en la época de la revolución llegaban los pronunciados y no se les daba armas para combatir, obviamente, a las mujeres, pero en estas tareas de subordinación sabían ellas que tenían que preparar los alimentos a quienes iban a estar preparados para poder hacer alguna defensa y luego a las más jóvenes las escondían en una especie de carrizos para que no las vieran. ¿Cuál era el papel? La subordinación o ser tratadas también como un objeto sexual, que esto no ha pasado, digamos, hacia una entera resolución para las mujeres. Hay mujeres muy destacadas en Chilpancingo también, María Luisa Campo, por ejemplo, fue de las pocas letradas que tenemos nosotros conocimiento y un poquito más acá, cuando bien se da el Año Internacional de la Mujer y propiamente sucede la Conferencia de los Derechos de la Mujer en México, esto fue en 1975, ya hay un trabajo de 10 años hacia 1985, en donde se habla de la inserción de la mujer en la vida pública, en la economía o, pues, sobre todo en las actividades de producción. En este trayecto surgen mujeres en Chilpancingo o en Guerrero, como doña Magdalena Vázquez de Huicochea, que comienza a despuntar en la vida política una cuestión que es rara para las mujeres de su época, que sigue siendo rara para las mujeres hoy en nuestra actualidad, aunque se hable de mucha apertura, existe la violencia política y de eso yo quisiera tratar de hablar un poquito más adelante. ¿Cómo evitar esa invisibilidad de la que nos habla Oli, de la que comentas tú? Pues hay que leer un poco más, hay que investigar, hay que buscar a esas mujeres que aportaron y no solamente las que ya se mencionan el día de hoy, sino todas aquellas que estuvieron detrás y que son nuestras abuelas y que son, pues, las que forjaron también la libertad que se creó desde el sur para la patria entera, pero, pues, esto solamente lo tenemos que hacer investigando y hablando de las mujeres que estuvieron participando y de que hubo mujeres, porque esto no se hizo solo, ¿no? Había mucha subordinación, sigue existiendo ese rol de subordinación. Bueno, precisamente para hablar acerca de estas mujeres guerrerenses que destacaron en la vida de nuestro estado, de nuestra historia, los invitamos a ver este pequeño reportaje sobre algunas de ellas. ¡Gracias! ¡Gracias! Como puede observarse, muchas mujeres tuvieron una participación activa en la historia de nuestra entidad. Sin embargo, hoy día, y se hablaba de la visibilización, tanto por Olivia como por parte de Mayra, hoy día sabemos que la Constitución garantiza los derechos, no solo de los mexicanos en general, sino de manera específica, prohíbe la discriminación, garantiza la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, establece ya alineamientos en materia electoral. ¿Cuáles son los retos, los pendientes a 100 años de que se haya emitido esta Constitución de 1917 para el papel o el desempeño de la mujer en la vida de los estados? Doctor Cienfuegos, yo no estoy muy convencida de que la Constitución de 1917 en su momento se hubiese hecho con esa visión de igualdad y de equidad de género, sobre todo porque traíamos toda una carga de discriminación y de invisibilización hacia la mujer, incluso, bueno, el debate, usted mismo lo señala en una de sus últimas investigaciones que hizo, la Constitución de 1917 no logra resumir todas las necesidades de los grupos sociales de este país, quedan un tanto escuetos las aspiraciones de Emiliano Zapata. Imagínense, si en ese momento los líderes regionales no fueron tomados en cuenta a plenitud, imagínense usted las aspiraciones de las mujeres. Cuando hablaban de igualdad, ellos no se referían a los hombres y a las mujeres, se referían a los grupos sociales, a los del norte y con los del sur, pero nunca visibilizaron la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a cuestión de circunstancias para ascender a una vida política. Recuerde hasta qué año tuvimos el derecho al voto, hasta cuando las mujeres comenzaron a ocupar posiciones de gobierno, tanto que se empezó a empujar recientemente en una reforma a los partidos políticos para que no fueran totalmente hombres sus candidatos y las mujeres fuesen suplentes, solamente para considerar. Yo creo que el tema aquí es histórico, es histórico y viene de una cultura machista, y no solamente es de Guerrero, de México y del mundo. De ahí que muchas mujeres a nivel internacional, pues han hablado de una hermandad, una sororidad entre mujeres, a efecto de que, respetando nuestras diferencias, pues empecemos a empujar. Ahora bien, ¿qué pendiente principal creo que tenemos en nuestra Constitución del 17 al día? Creo que debemos convocar a un nuevo Congreso Constituyente en donde estén representados todos los sectores sociales, incluidos el de las mujeres, porque nuestra Constitución, vuelvo a repetir, no logra resumir las necesidades de todos los sectores de este país, y mucho menos el de las mujeres. Aprovecho para poner un dato sobre la mesa. Curiosamente, nosotros podríamos decir que estén representados los hombres, que son minoría, porque las mujeres hoy día en la población, es una tendencia mundial, lo platicamos, las mujeres son mayoría, las que deberían ahora sí convocar literalmente a ese Congreso, no sé si constituyente, pero un Congreso para discutir los cambios que se requieren, pues tendrían que ser curiosamente las mujeres hoy día por esa posición predominante dentro de la escala demográfica de nuestro país. Pero bueno, parece que hay que acotar, ciertamente la Constitución nace con una visión, la Constitución por tanto va evolucionando, va de alguna manera recepcionando todas esas demandas poco a poco, y si tienes toda la razón, habría que ver lo que pasó en la soberana convención revolucionaria, especialmente cuando está en manos de las zapatistas, para ver cómo se busca el reconocimiento de las mujeres, y que lamentablemente lo que va a pasar en el constituyente del 16 y 17, es que esos derechos que se están enarbolando, que se están tratando de construir desde el zapatismo, desde ese modelo convencionista que se inauguró ahí en Aguascalientes, pues no se logra incorporar la Constitución, es uno de los déficits que tiene, y efectivamente pasan años antes de que la mujer tenga la posibilidad de participar en la vida política del país. Doctor, perdón, de hecho ninguna mujer es integrante del Congreso Constituyente del 17. Claro, y aquí déjenme decirle, las cosas son todavía más complicadas, más complejas, los avances que se dan son en las entidades federativas, tenemos el caso por ejemplo de Yucatán, el año pasado, en 2016, se celebró el centenario de aquel Congreso Feminista que fue convocado precisamente en Yucatán, tenemos allá las primeras mujeres representantes populares, es más, todas las tendencias del reconocimiento de las mujeres en el ámbito o en el plano político, tienen que ver con las entidades federativas, y posteriormente a nivel federal. Pero bueno, vamos a hablar sobre este tema, a partir de lo que nuestra Constitución ha hecho para incorporar poco a poco algunas menciones acerca de la mujer y su participación en la vida nacional. Por cierto, nos encontramos en el Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, del Congreso del Estado de Guerrero, la casa de los legisladores que se encargan de dictar las normas para lograr tener un marco normativo a favor de los derechos de los guerrenses. Y hoy hablando de los derechos de las mujeres guerrenses. Mayra, hablando precisamente de los retos que se tienen en materia de participación de la mujer, ¿cuáles son los aspectos principales de esta, vamos a llamarle, dinámica que se debe lograr para que la mujer participe en la vida política de manera adecuada? Has dicho algo muy importante. Ser mujer en Guerrero es un asunto difícil. En la mayoría de los casos hemos tenido que arrebatar estos derechos, muchos de ellos concentrados de alguna manera en la Constitución, pero no amplios para todas. Hay que hablar de la mujer en la montaña, porque no es lo mismo los retos que tiene la mujer en la región centro, en la Tierra Caliente, en Acapulco, a los que tiene la mujer en la montaña, en donde está empobrecida totalmente, en donde está subordinada. Y la mujer en la región centro que lucha por su inclusión en la vida pública y política y que no ha logrado cerrar esa brecha de percepción salarial, por ejemplo, las mujeres en Guerrero a lo mejor tienen las oportunidades, pero no están teniendo del todo la cuestión económica, que es muy relevante para que pueda desarrollarse en plenitud. Y existe subordinación, yo insisto, hay que tratar el tema de la subordinación con mucha delicadeza y establecer el marco legal. Por ejemplo, la violencia política, la estadística en Guerrero es muy alta y hasta la fecha no hay un marco jurídico que la tutele. Hay un compromiso, sí, de movimientos de mujeres en el Estado de Guerrero, del propio gobierno, de los congresos, pero nada está escrito aún. El marco jurídico se tiene que adecuar para que no haya violencia política. ¿De qué estamos hablando? De las mujeres que quieren hacer vida pública, que quieren ser diputadas, que quieren ser regidoras, que lograron la paridad arrebatando este derecho, de verdad es muy sonado y es muy loable lo que hicieron las mujeres de Guerrero para poder lograr la paridad y poder tener un espacio en el Congreso, en los ayuntamientos, ser candidatas, pero no hay una garantía de que vayan a lograrlo porque hay que ser honestos. Muchas veces las mujeres no van o no vamos en igualdad de condiciones. Tenemos todavía que cumplir los roles patriarcales que venimos arrastrando y tratar de hacer nuestras vidas contaginadas con estos roles y ese es otro asunto que hay que tratar también en la agenda política, en la agenda pública de quienes tienen la manera de adecuar el marco normativo para causar incidencia y ser más sensibles al tema de que los hijos también son cuestión de los padres en cuanto a formación y en cuanto a oportunidades. ¿Qué retos tiene la mujer en Guerrero? Primero, el poder incursionar en la vida económica, en la vida cultural, en el deporte, en poder realizarse plenamente, en poder cerrar esa brecha salarial. No queremos mujeres pobres o más empobrecidas aún en Guerrero porque esto limita el que ellas puedan desarrollarse plenamente. Y hay muchos retos, David, pero hay que enfocarnos en cada una de las mujeres que tenemos en las regiones del Estado de Guerrero. Yo preguntaba por los retos y creo que ojalá y lo compartamos porque al final del día a través de este espacio o de este tipo de espacios lo que podemos hacer es decir estos son temas que tienen que atenderse. Y tú lo acabas de decir. La violencia política. Acabas de decir, por ejemplo, que hay una agenda política pero también una agenda pública. Sí, claro. Y eso hay que destacarlo porque la mayoría de las veces pensamos que está en manos de los políticos, de los legisladores, el análisis, la discusión o incluso la búsqueda de una solución para los temas o problemas como los que estamos manifestando. Pero no es cierto. Todos estamos de alguna manera obligados a contribuir a la agenda pública porque la agenda pública nos corresponde a todos, sean o no sean políticos. Es decir, pasa por la parte de la cultura, la cultura cívica, la cultura de la participación, pero también, como tú dices, con el rompimiento a través de la educación de esta visión patriarcal que se tiene, de esta visión machista en ocasiones. Es un reto sumamente grande. Me parece que la otra parte, la que tú dices, no es sólo la vida política, sino la cultural, la artística, la económica, también requiere de análisis porque no podemos obviar el hecho de que también mucho de esta, tú hablas de esta subordinación, mucha de esta desigualdad que se da entre la participación del hombre con el de la mujer tiene que ver, por supuesto, por temas como el de la formación, es decir, el nivel educativo que tienen hombres y mujeres y aquí habría que ver los datos estadísticos para darnos cuenta de ello y por supuesto las posibilidades reales que tienen de participar en alguno de estos rubros la mayoría de las mujeres que tradicionalmente a través de esta cultura que hemos mencionado se han prácticamente restringido a la vida doméstica, a la vida en el hogar y que por tanto se limitan y se autolimitan por esa propia formación en la participación que les corresponde como mujeres participantes de la vida cotidiana del Estado de Guerrero. Pero bueno, hablaremos sobre esto después de ver estos datos. Tu opinión, Olivia, ¿cuál es acerca de esos temas y por supuesto de esos retos que se tienen para que la participación de la mujer en la vida guerrera sea la adecuada, la idónea? Mira, escuché muy atenta las sugerencias atinadamente que hace Mayra, pero antes de ello me parece que el primer reto que tenemos las mujeres es el de poder articularnos, consolidar o vencer la desigualdad, más bien vencer la desigualdad de género. Cuando hablamos de igualdad y vuelvo otra vez a la Constitución del 17, cuando hablamos de igualdad ellos se refieren a que el hombre y la mujer somos humanos. Cuando hablamos de género nosotros en esta lucha que tenemos nos referimos a esos roles específicos que te atribuye la sociedad desde que nace. A partir de esto entonces yo coincido con la investigadora Elia Moreno del Moral, una estudiosa de los temas de género del Estado de Guerrero. Ella dice que el reto más prioritario que tenemos todas las mujeres seamos políticas, jamás de casa, artistas, es poder articularnos entre nosotras porque somos diversas desde la que nace en la montaña, la que nace en Costa Chica, nuestro lenguaje es distinto, nuestra formación cultural es distinta, los intereses que tenemos son distintos. Entonces, cuando logremos nosotros agruparnos podremos entonces exigir que a quien le corresponde en este momento tomar decisiones de gobierno pues las haga atendiendo los intereses diversos que tenemos las mujeres. Entonces, a partir de este contexto yo invito a las mujeres que nos tienen a bien a estarnos escuchando a que comencemos a idear las mujeres por naturaleza somos creativas, que empecemos a idear de qué manera podemos articularnos y esto a lo mejor en un lenguaje común es lo que se dice que entre mujeres no nos hagamos daño. Puede caerme bien aquella compañera del PRI, del PAN, del PRD, pero visualizar las cualidades en las que coincidimos y a partir de ahí comenzar a empujar políticas públicas de interés común para todas. Es un tema sumamente importante esa articulación, esa búsqueda de consensos y sobre todo la acción que se puede generar después de la articulación. Yo pondría aquí sobre la mesa esa palabra que utilizó Mayra, la de arrebatar en ocasiones derechos y lo traigo a colación por un hecho que es un hito también cultural. La pelea, voy a llamarla así, que han dado en tribunales mujeres y también hombres, por ejemplo, para que se permita que el primer apellido que lleven los hijos sea el de la madre. Ese es un cambio cultural impresionante en nuestra sociedad y no sólo eso, hemos visto que ya se ha avanzado las primeras sentencias que permitieron que el apellido que llevaran los hijos fuera primero el materno y después el paterno, también se ha llevado más allá y recientemente una sentencia de tribunales federales le dio la razón a la pretensión de los ciudadanos cuando dijeron no queremos que lleve ni el primer apellido paterno del padre ni el primer apellido paterno de la madre, queremos que lleve los apellidos de la abuela, una sentencia sumamente relevante que nos habla de cuál es este cambio, esta búsqueda de una solución diferente acerca de cuestiones que han estado de alguna manera presentes en nuestra vida cotidiana y que nadie ha cuestionado y que empiezan a cuestionarse y de eso creo que podríamos hablar muchísimo más. Yo les pediría a nuestras invitadas, a mis invitadas, a las invitadas del programa que nos den un último mensaje, un mensaje muy breve acerca de este tema o del tema que ustedes quieran conocer para nuestro auditorio. ¿Quién iniciaría? Mayra. Gracias, gracias por la distinción. Es un honor haber compartido esta mesa y sentarnos a platicar de un tema que es oral para la agenda pública de nuestro estado con la maestra Oli, contigo David. Tenemos un gran compromiso las mujeres, tenemos hijas, tenemos un legado y tenemos que cuidarlo. Ser mujer en Guerrero es difícil, lo reitero, las mujeres en Guerrero la mayor parte no estamos tan visibles, la mayor parte somos pobres, la mayor parte estamos con una carga cultural que nos obliga a reforzar la sensibilidad acerca del papel que tiene la mujer hoy en día y por supuesto hay que como bien lo decía Oli tratar de unirnos para tocar estos temas. Yo celebro mucho que existe en Guerrero un movimiento muy especial que si bien no hay nada nuevo bajo el sol pero lo celebro por la capacidad de organización que ha tenido que es la red para el avance político de las mujeres en Guerrero en donde nos hemos sentado mujeres diversas y hemos tratado el tema de la violencia política hemos tratado también de hacer una agenda respecto a este problema y cómo atacarlo desde el marco jurídico hay muchos retos yo no quiero mujeres pobres no quiero mujeres invisibles y como tú bien los dices hay que hacer mujeres fuertes y hay que darles las herramientas desde el marco normativo yo no le veo otra solución por el momento causando incidencia de lo que puede hacer hacer la diferencia entre las mujeres que tienen consolidados sus derechos humanos y las que no lo tienen muchas gracias Mayra Bolivia bueno qué es lo que yo quisiera decirle a la gente que nos está escuchando como último mensaje pues para las que les gusta la política y para las que no nos gusta creo que la única forma de poder lograr agruparnos entre mujeres es comenzando a partir de casa a partir de casa educando de otra manera a los hombres enseñándoles a que no se les van a caer los pantalones ni los testículos si lavan un trasto si extienden la cama si se incorporan a las tareas también del hogar empezar a cambiar esa cultura porque además hoy las mujeres también aportamos económicamente al hogar esos estereotipos y roles que nos hacen diferentes eso que se estipula dentro de género creo que debemos de romper esos estereotipos si una ama de casa dice bueno a mí no me interesa ser diputada ni magistrada ni legisladora ni mucho menos bueno a partir del cambio cultural que ustedes hagan con sus hijos es la vida de es la calidad de vida que van a tener en matrimonio en su profesión en el grupo cultural social al que pertenezcan sus hijas si ustedes quieren que sus hijas sean tratadas con dignidad y respeto comencemos a reeducar y exigir a partir de ahí de manera grupal exigirle a quienes ejercen un poder político incluidas mujeres porque hay mujeres que se masculinizan cuando acesan al poder exigirles que nos traten con dignidad que al final del día las constituciones de todo el mundo y las luchas sociales que se han dado en Guerrero en México y en América Latina en el mundo entero han sido para recuperar la dignificación del ser humano y en este caso recuperemos la dignificación que significa ser mujer en Guerrero Muchísimas gracias Oli pues no nos resta más que agradecer la atención que prestaron a este programa invitarlos a que nos sigan viendo en otras emisiones de y hablando de y por supuesto mandar el reto a todos de que busquemos el modo de cambiar esa cultura esa educación que hasta el momento no ha permitido en muchos casos la participación de la mujer de manera adecuada en todos los ámbitos de nuestro estado Muchas gracias a todos ustedes Música Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video